En el marco de la celebración del 14 aniversario de creación de la institución educativa Arquímedes, se realizó el primer concurso escolar provincial de Escoltas y Estado Mayor realizado en la ciudad de Casagrande, logrando obtener el primer puesto en la institución educativa San Juan Bautista, quienes demostraron gallardía, orgullo y punto honor en este importante concurso. Bien, nos encontramos con el director de la institución educativa particular San Juan Bautista ya para que nos informe, ¿no? Que el día de ayer hubo un concurso de Escoltas. Profesor, y los premiados fueron ustedes. Buenos días. Buenos días. La verdad que con mucho júbilo, laborando acá en la institución educativa San Juan Bautista, un abrazo para todos los padres de familia, para mis alumnos, para mis colegas y toda la comunidad en general. Muy contento por lo que ayer participaron nuestros alumnos en el concurso de Escoltas organizado por el Colegio Arquímedes a nivel, bueno, por sus fiestas aniversarias, donde hemos obtenido pues el primer puesto y en realidad deja mucho que decir el trabajo de equipo, deja mucho que decir la dedicación del profesor o tutor, en este caso el profesor Mario Mendoza, él es encargado de prepararlos, tanto en disciplina como en la misma formación ya para la actividad en sí. Y hemos obtenido el primer puesto, de lo cual nos sentimos bastante contentos y orgullosos de haber triunfado, ¿no? Acá está el gallardete que hemos ganado y se lo dedicamos a todo Casa Grande, ¿no? Bueno, especialmente a nuestra comunidad, a la familia San Juanista. Decirles que también es muy importante unirnos, yo felicito al Colegio Arquímedes por sus fiestas aniversarias y coyunturalmente debemos estar unidos para velar por el progreso y desarrollo de Casa Grande. ¿Qué se sentía ayer, profesor, con las algarabías, todo de los alumnos y los padres de familia, o escuchar ya el primer puesto, ese concurso de Escoltas? Mira, la verdad es que cuando tú trabajas con fe, con mucha dedicación, te organizas, planificas tus cosas, esos son los resultados, hay que estar siempre preparándose cuando hay algo y participar pues con ese objetivo de ganar y ser triunfadores, ¿no? Al final los ganadores, yo también muy contento con mis estudiantes porque la emoción, el momento que viven en ese momento ellos es muy, muy, este, que te puedo decir, alentador para su vida de ellos, ¿no? Ellos son los triunfadores y ellos nos han traído aquel gallardete al colegio. Las felicitaciones a los integrantes del Escolta y Estado Mayor de la Institución Educativa San Juan Bautista por este importante logro que reafirma su compromiso con su institución.